Este periodista argentino ha hecho el día de hoy con Lionel Messi lo que todo el mundo quisiera hacer le ha dado un beso en la mejilla al genio argentino y le ha dicho vamos a platicar un rato y atentos a la reacción que ha tenido Lionel Messi es simplemente increíble y divertida que tipazo es Lionel Messi por favor y atentos a la nueva facha que ha metido el genio argentino se ha quitado la barba y con ello se ha quitado 10 años de encima atentos que se viene Lionel Messi Prime Cháblame un ratito bebé ¿Sí? ¿Sí?